¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les voy a mencionar algo y espero que no se lo tomen tan a mal. Estas eliminatorias que se vienen van a ser, con diferencia, una de las más tristes que vamos a tener. Vamos a verlo así. Si tú eres más o menos de mi generación, alguien que nació a finales de los años 90, y empezaste a seguir fútbol, lo más probable es que las grandes estrellas o referentes que hayas tenido los hayas visto sobre todo en tu adolescencia, ahí después de los años 2010s. Y la última década fue probablemente la más importante para ti en cuanto a grandes estrellas que has visto jugar en Europa, en Sudamérica, en tu selección. La mayoría de nosotros ya tenemos más de 20 años y lo malo de seguir a los ídolos es que tarde o temprano los ídolos se van a ir antes que nosotros. Y esto es lo que va a suceder en las eliminatorias y de eso va el video de hoy. ¿Qué jugadores sudamericanos de nuestras selecciones, estas van a ser sus últimas eliminatorias, o aclaro, al menos, ya dejarán de ser definitivamente aquellos grandes jugadores que a ustedes les gustó tanto en los últimos 10 años? Arrancando con el que va a ser seguramente el más importante de todos, Lionel Messi, el cual ya tiene 32 años de edad. Messi, como saben, es de la generación del 87, de modo que esta ya va a ser la última eliminatoria para él y para el resto de varios otros referentes de la selección argentina. Este año, de hecho, va a cumplir 33. Si tenemos que recordar lo que ha sido Messi para el fútbol sudamericano, no, seguramente es el jugador más importante que hemos tenido en los últimos 20 años, 30 años. Y ahora mismo tiene ya 32, las eliminatorias van a terminar en 3 años, porque el Mundial tengo entendido que es en Diciembre del 2022. Y ya para ese entonces, Messi tendrá 35 años, el cual ya, de todas maneras, va a ser su último Mundial. No creo que Messi llegue hasta los 39 años jugando, y en caso lo haga, ya no será, obviamente, el mismo jugador que hemos visto en los últimos 10 años. Pero lo que sí es claro, lamentablemente, es que esta va a ser lo último que veremos de Messi en el fútbol a primer nivel, y lo estamos viviendo ya. Estamos viviendo sus últimos años. Pasando a otro país, nos vamos a Colombia, donde tendremos las últimas eliminatorias de tal vez el jugador colombiano más conocido de los últimos años, junto con James Rodríguez, que es Radamel Falcao García. ¿Y qué se puede decir acerca de Falcao? O sea, es uno de los jugadores más importantes que ha tenido Sudamérica de largo de los mejores delanteros que han salido en el siglo XXI, el mejor delantero colombiano que salió en los últimos 20 años. No solo por todo lo que ha logrado jugando en Europa, sino también por su buena acción en la selección colombiana. Lamentablemente, el tiempo va a pasar para absolutamente todos, para ti, para mí, para Falcao también. Ya tiene 34 años, en algún momento seguramente pudo ser un gran delantero centro, seguramente el mejor del mundo, ya ha pasado mucho. Falcao sigue siendo requerido todavía por la selección Colombia, lo van a seguir llamando seguro para las eliminatorias, estas las últimas, pero también es seguro que no va a tener otra más. De hecho, hasta dudaría de que Falcao llegue incluso a jugar el Mundial. La edad natural de un jugador para retirarse está entre los 36 y los 38 años. La verdad, no me sorprendería que Falcao incluso se retire antes de que acaben las eliminatorias. Con un jugador de mi país es con el que vamos a seguir y seguiremos con Paolo Guerrero. Y adivina qué, Paolo Guerrero ya tiene 36 años, ¿lo puedes creer? 36 años cumplió este 2020, los cumplió en enero. Es el jugador seguramente más importante del proceso de la selección peruana moderna, porque es el capitán, porque es el gran referente, es el que todo el mundo más quiere. El jugador que le van a hacer incluso creo que un documental en Netflix acerca del caso del doping que casi lo deja fuera del Mundial de Rusia. Es uno de los jugadores más conocidos de Sudamérica, prácticamente todos conocen quién es Paolo Guerrero. Estuvo sonando para boca, que lo tuvieron en la prensa durante meses, aunque al final no pasó nada. Y sigue manteniéndose como el gran referente de... Pero eso sin lugar a dudas, eso lo sabe todo el mundo. Y también lo sabe todo el mundo que estas van a ser las últimas eliminatorias de Paolo. Cuando a él le preguntan, a veces él dice, no, yo quiero jugar hasta los 40 años y tal. Pero ya todos sabemos que esto va a ser lo último que veremos de él. Yo creo que la selección peruana de aquí va a contar al menos con un año más de Paolo. Uno más, un año más entero de él. Todo 2020 lo podemos contar con él. Pero a partir de 2021 es cuando se debe empezar a pensar seriamente en quién va a reemplazarlo. Está empezando a terminarse su tiempo. Continuando ahora con la selección uruguaya. Tenemos a un referente grandísimo para la selección uruguaya. Ya seguramente ya muchos se imaginan quién es. Y no estoy hablando ni de Suárez ni Cavani todavía. Ellos vienen después. Estoy hablando de Diego Godín. El defensor central, capitán de la selección uruguaya. Tiene 34 años. Lo ganó prácticamente todo con el Atlético de Madrid. Menos la Champions League que no se le pudo dar. Ganó la Copa América con Uruguay. Y ahora mismo está jugando en Italia. Está jugando en el Inter. Y es uno de los jugadores referentes de las defensas centrales alrededor de todo el mundo. Y salió de acá. Salió de esta parte del mundo. Salió de Sudamérica. Y lo más seguro es que estas también vayan a ser sus últimas eliminatorias. Lo bueno que tiene Uruguay es que tiene buenos jugadores para reemplazarlo. Que al menos es una manera de compensar. Una manera de tener algo de consuelo. Tienen a José Magiménez. Tienen a buenos defensores centrales para llegar detrás de él. Y Diego Godín, 34 años. Lo más probable es que cuando termine las eliminatorias para Qatar. Ya será 2022. Él ya tendrá 37 años. Y ya estará pensando seriamente en que sea. Seguramente va a jugar el Mundial en caso llegue. Pero después de eso lo más probable es que se retire tanto de la selección uruguaya como del fútbol profesional. Luego vamos con otro país. Vamos con Chile. Donde seguramente Arturo Vidal va a tener también estas sus últimas eliminatorias chilenas. A pesar de que lo más probable sea que él quiera seguir jugando incluso después. Incluso seguir jugando mucho más tiempo. Se puede decir muchas cosas de Vidal. Te puede no caer bien. Te puede parecer un jugador prepotente. O no te puede gustar su peinado. Pero no se puede negar que ha sido un excelente jugador. Tanto para sus clubes como para la selección chilena. Ganó dos Copas América. Siendo goleador incluso de una de ellas. Y ahora mismo siendo un jugador referente para el fútbol chileno a nivel mundial. Les guste o no. Lo es. Y lo va a seguir siendo bastante tiempo. Pues está jugando en el Barcelona. Y con 32 años. También de la generación de Messi del 87. Va a terminar las eliminatorias con 35. Es probable que a los 36 años siga jugando. Pero no creo que ya esté al mismo nivel como para que lo sigan llamando a la selección chilena. Tal vez ya habrá vuelto a jugar en Colo Colo en Chile. Pero ya estará fuera del ámbito internacional de fútbol de primer nivel. Lo cual me parecería lo más normal del mundo para él. Moviéndonos a otro país. Volvemos a Argentina. Donde ahora tenemos dos casos. El caso del Kun Agüero. Y el caso de Ángel Di María. Primero. El Kun Agüero tiene 31 años. Es un año menor que Messi. Y este año cumple 32. Es otro más de esta generación enorme. Generación argentina. Que lamentablemente va a ser más que todo recordada. Por haber llegado a las tres finales. Y haberlas perdido las tres. Lamentablemente es así. El fútbol es así de injusto. Puedes haber tenido una carrera totalmente dorada. Brillante. Pero normalmente se suelen recordar a ti tus episodios más negros. Y estos van a ser los más recordados de esta generación. Al menos en Argentina. Claro. A menos que lleguen a Qatar y te ganen el mundial. Entonces mágicamente todo se va a borrar. Pero de momento. Estas también creo que van a ser las últimas eliminatorias del Kun Agüero. Al gran nivel en el que ha estado usualmente en sus clubes de Europa. Lo cual creo que ya lo dejaría fuera del ámbito de la selección nacional argentina. Y el otro que es Ángel Di María. El cual tiene 32 años. Y es de la misma generación de Messi. Igual que la generación de Agüero. Y el próximo año cumplirá los 33. Tiene una carrera larguísima Di María. Jugó en el Real Madrid. Jugó en el Manchester United. Está jugando en el PSG. Ha ganado todos los títulos que te puedas imaginar. En el PSG. En el Real Madrid. Y tiene el mismo síndrome que todos los otros de la generación argentina. Llegó a las tres finales y las perdió a las tres. Y a la gente no le gusta Di María. A mí de plano no me gusta tanto Di María en la selección argentina. Porque siento que se achica demasiado. Y se cohibe mucho para el nivel que él puede dar. Lo ves jugando en Francia. Y es un jugador totalmente diferente. Totalmente suelto y desatado. Desequilibrando por todos lados. Y en Argentina es como. No sé. Un gatito. Un gusanito. Que no suele moverse mucho. Y eso molesta. 32 años ya. Llegará el 2022 con 35 años. Y al igual que el Kun Agüero. Va a ser su último momento. Su último gran respiro. Su último gran canto. En el fútbol de gran nivel para Di María. Luego de eso. No sé si volverá Rosario Central a jugar. O si se retirará de plano ya del fútbol. O si irá a jugar a China. Lo que también tenemos que tener consciente. Es que la gran generación argentina. Se va a ir después de esta eliminatoria. Pase lo que pase. ¿Quiénes vendrán detrás de ellos ahora? Está Lautaro Martínez. Está Giollo Celso. Hay jugadores importantes. Está Saracho. Está Gaich. Está McAllister. Tenemos varios jugadores para escoger. Pero. De ahí a que lleguen al mismo nivel. En carrera internacional. Que llegaron Di María. El Kun Agüero y Messi. Falta todavía para ver hasta dónde pueden llegar. No vaya a ser que lo que venga. Resulta que no va a ser tan bueno. Como la gente espera que sea. Luego saltamos a otro país. Volvemos a mi país. Perú. Y tenemos el caso de Jefferson Farfán. Que tiene 35 años. El otro gran referente de la selección peruana. Y como ya lo dije en videos anteriores. Creo que ya está en las últimas Farfán. Sus lesiones han sido muy graves en los últimos años. La verdad. Me sorprende que haya seguido jugando profesionalmente. Y que haya aguantado tanto. Pero. Al igual que Paolo. Creo que no va a terminar al 100 a las eliminatorias. No me sorprendería que de aquí a un año. Año y medio. Lo dejen de llamar por problemas físicos. Y él también está pensando ya en ponerle fin a su carrera. Que tampoco creo que sería traumático para él. Ya hizo todo lo que quería hacer. Todo lo que podía hacer. La tercera selección fue el mundial. Y lo más probable es que se vaya a retirar. Incluso no me sorprendería que se retire antes del mundial de Qatar. En caso Perú llegue o que Perú no llegue. Creo que daría igual. Él creo que va a ponerle fin antes de eso. Porque su cuerpo también se lo está pidiendo. Volvemos a la selección uruguaya. Y hablamos de probablemente la dupla delantero más conocido que todos ustedes han visto en los últimos 10 años siguiendo las eliminatorias. Que van a ser Luis Suárez y Cavani. Luis Suárez que está jugando ahora mismo en el Barcelona. Y Cavani jugando en el PSG. Es muy cierto que especialmente Luis Suárez ya no esté en el gran nivel en el que solía estar antes. Cavani se está manteniendo muy bien. De hecho jugando en Francia me sorprende el gran nivel que tiene a pesar de su edad. Pero nadie puede escapar a lo obvio o a las fuerzas de simplemente la edad y del tiempo. Seguramente van a ir a jugar el mundial de Qatar. Porque esa es su personalidad. Ellos son así. Van a seguir hasta las últimas consecuencias. Hasta que ellos sientan que sus cuerpos ya no dan más. Son así en sus clubes y son así en la selección también. Pero eso creo que será lo último que veremos de ellos en Uruguay. De hecho esto creo que va a ser un fin de ciclo muy grande en Uruguay. Se van a ir tres jugadores importantes y lo más probable es que el entrenador Tabárez también. Después de estas eliminatorias lo más seguro es que ya no esté Godín, ya no esté Suárez, ya no esté Cavani y ya no esté el propio Washington Tabárez. ¿Será un borrar y volver a empezar con Uruguay? Vamos a ver eso en el futuro todavía. Luego nos movemos al fútbol brasileño donde es Marcelo. Que todos lo conocen por jugar en el Real Madrid. Es cierto que ya no esté en el gran nivel en el que solía estar antes y es perfectamente normal. Digo, ya no tiene 25 años, no tiene 28 años. Marcelo ya tiene 31 años. Y lo más seguro es que una vez que acaben las eliminatorias, de hecho no me convenzo tanto de que sea titular en Brasil. Hay muchas veces donde lo han dejado fuera de la convocatoria por bajo rendimiento en el Real Madrid. Pero no le podemos negar que ha sido los jugadores más representativos de Sudamérica. Sobre todo si hablamos de laterales junto con Dani Alves. A Dani Alves no lo estoy contando porque creo que ya de por sí está como que ya medio retirado jugando en Brasil. No creo que lo tomen tan en cuenta como antes. Pero a Marcelo lo veo todavía llegando más lejos en las eliminatorias. Eso sí, va a ser lo último que vamos a ver de él también. Volviendo a Chile, tenemos el caso de Alexis Sánchez. Alexis Sánchez junto con Arturo Vidal, junto con la gran generación chilena. Me voy a centrar específicamente en ellos dos porque creo que son los más destacables. Nos va a dejar en el fútbol sudamericano. Seguramente ya tiene una edad también Alexis Sánchez. Creo que tiene 32 años igual que Vidal. Y no está tampoco en su mejor momento de forma. No está jugando tanto en el Inter de Milán. En el Manchester United no le fue bien. También llegó en un mal momento del equipo. Esto es otro tema. Y nada le va a quitar a Alexis Sánchez. Lo mismo que a Vidal. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero de ahí nadie le va a quitar que fueron los ganadores de las dos Copas Américas de Chile. Lo bien que jugaron. Las grandes carreras internacionales que tienen. Que ya varios otros le gustaría tenerlas. Y lamentablemente esto va a ser lo último que veremos de él también. Acabará el Mundial. Si Chile se clasifica seguramente Alexis Sánchez lo irá a jugar. Como ya su último despido antes. Su última despedida antes de abandonar Chile. Y finalmente se terminará yendo a jugar. Tal vez en Colo Colo. O de plano terminando definitivamente su carrera. Otro gran referente para el fútbol sudamericano. Sobre todo para la parte sur. En Bolivia seguramente será la última eliminatoria de Marcelo Martins. Que seguramente todos lo han visto alguna vez jugando contra tu selección. El 9 de Bolivia. El de pelo largo. El que siempre lo viste siendo el delantero centro boliviano. Que fue a tu país. Que tú lo fuiste a visitar. También es uno de los jugadores más conocidos que tiene Bolivia. Y con 32 años terminará las eliminatorias ya con 35. Acabará un hipotético mundial de Qatar con 36 años. Y creo que también será lo último que veremos de él. Y Bolivia lo bueno. Creo que tienen buenos delanteros centros para trabajar en el futuro. Como Abrego por ejemplo. Que lo vimos en el Panamericano Sub-23. Así que creo que tienen sobre qué poder trabajar. Y tener un nuevo comienzo en la selección boliviana. Y finalmente en Venezuela. El caso de Tomás Rincón. El cual si te digo que ha tenido la carrera que ha tenido. Y te digo que es un jugador venezolano. Que tal vez no es un país futbolístico muy conocido. Ha jugado en la Juventus. Ha jugado en el Torino. Ha jugado en Alemania. En la selección venezolana es uno de los grandes referentes que hay. A veces le dan la banda de capitán incluso. Y ya con sus 32 años. También va a ser la última eliminatoria. Al menos a gran nivel de Tomás Rincón. Y Tomás Rincón se podría decir que va a dejar la selección venezolana. En buenas manos de Yangel Herrera. Y para los que se preguntan por qué no he mencionado a nadie de Ecuador. No es nada en contra. Sino que en Ecuador la gran mayoría de sus jugadores ahora mismo son todos jóvenes. Y los grandes referentes que habían antes. Pues Felipe Caicedo de por sí ya no está jugando. De hecho que no menciona a nadie de Ecuador aquí. Me parece bastante bueno. Porque eso quiere decir que tienen muchas promesas jóvenes sobre las cuales van a trabajar. Y eso va a ser todo por ahora. Pero cuéntame tú. Si tienes algún otro jugador que yo haya dejado fuera de tu selección o de otra selección. Que crees que va a ser sus últimas eliminatorias. Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Yo seré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Más en el Gol. Yo soy Alex y nos vemos.